Hola, aquí comienza Alodoc. Recuerden, el espacio que hemos destinado abierto para ustedes para que hablemos de temas de salud que a todos nos interesan. Hoy vamos a hablar de esos aprendizajes que nos ha dejado la pandemia. Experiencias, cambios en las rutinas, cambios en algunos hábitos. Pero una de esas cosas que nos ha enseñado la pandemia es a consultar de manera virtual. Teleconsulta. ¿Le gusta? ¿Le cree? ¿Tiene confianza? ¿La usa? Todos estos temas los vamos a conversar hoy en Alodoc. Bienvenidos. La teleconsulta, el tema que elegimos hoy para tratar, porque sin duda es un tema actual que nos ha tocado a todos aprender. Por eso invitamos una experta, una especialista. Ella es la doctora Catalina Fuentes, médica general, quien nos va a hablar mucho mejor acerca de este tema. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros, doctora. Hola, Diana. ¿Cómo has estado? Excelente. Gracias por acompañarnos. Bueno, cuento. Bueno, hablemos de esos aprendizajes que son muchos los que nos ha dejado la pandemia. Así es. Uno de ellos, la teleconsulta. ¿Cómo ha evolucionado la teleconsulta? Eso no lo escuchábamos antes. No, para nada. Y mira, la teleconsulta la verdad es que ha aparecido desde la década de los 70. Eso lo usaban principalmente las personas de la NASA para mirar a ver cómo estaban sus astronautas. Ellos miraban a ver los signos vitales que tenían ellos desde el espacio. Pero después vieron cómo esto lo podemos utilizar en las personas que están en el campo, que están muy lejos y que necesitan una atención médica. Pero la verdad, hace dos, tres años, uno no veía como, ay, es que consulté con mi doctor desde mi casa o hice una videollamada con mi doctor. No, eso no se veía. Hasta la pandemia, que nos obligó a traer esa idea futurística a la actualidad. Entonces, empezamos a consultar porque ya tengo miedo de salir de mi casa, tengo miedo de contagiarme, entonces mejor llamo, llamo. Como usted lo dice, nos obligó la pandemia. Bueno, sin embargo, digamos que muchos lo ven como algo positivo, otros no tanto. Tiene sus ventajas, sus desventajas. Más adelante las vamos a analizar. ¿Cómo ha ido creciendo este tema de la teleconsulta? Comenzó hace un año con la pandemia, ¿cierto? Porque teníamos que estar encerrados en nuestras casas. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando hasta hoy? Bueno, eso ha evolucionado a pasos agigantados. Porque como te decía, antes eso no existía. O sea, sí existía, pero no se utilizaba. Ya las IPS lo montaron como un nuevo servicio para sus pacientes. Entonces, ya tenemos las aplicaciones en los celulares, tenemos las líneas de llamada. Y eso es muy fácil. O sea, es una herramienta muy útil, muy sencilla y que nos puede acercar al médico desde mi hogar sin tener que movilizarme. Sí, incluso desde el teléfono, desde el dispositivo móvil. Pues puede estar uno casi que conduciendo un automóvil, bueno, que no es lo debido, pero estar escuchando al doctor con sus manos libres. En cualquier parte de la ciudad puede estar. O sea, puede estar en mi finca, puede estar en mi casa, puede estar manejando, puede estar en un centro comercial, que no es lo indicado. Pero es muy sencillo, es algo muy al alcance de tu mano. Digamos que esto trae un aspecto positivo y es la cercanía con ese doctor, que antes eran tan lejanos, ¿cierto?, pedir una cita y una consulta como a distancia, como un respeto, que lo sigue habiendo, por supuesto, pero digamos que permite un contacto más directo y más cercano con los especialistas. Claro que sí, y es mucho más ágil incluso pedir una cita en teleconsulta, porque antes entonces, no, es que tenemos la cita para dentro de dos meses, tres meses, tienes que estar 15 minutos antes, aquí no, aquí es, espera la llamada de tu especialista, de tu médico general, estás pendiente del celular y listo. Entonces yo puedo estar haciendo las labores de la casa, paro cinco minutos antes, estoy pendiente y listo, no tengo que movilizarme, es agarro de tiempo, agarro de dinero, y es muy cómodo, es demasiado cómodo. Sí, porque las citas, por lo general, a los dos meses, a los tres meses, hay que comenzar por lo menos en la CPS con un primer paso, que es un médico general, esta consulta prácticamente se puede dar en un día, incluso se puede acomodar a dos, a tres horas, si uno lo solicita. Entonces digamos que esa es otra de las ventajas, y es como la inmediatez que tenemos para el contacto con ese especialista. Bueno, sin embargo, así a grandes rasgos, ¿qué se observan los pacientes? ¿Creen en este servicio? Sí, se ha visto que los pacientes han tenido una buena acogida a estos medios de consulta, porque, como te dije ahorita, entonces ya no quiero salir, ya me da pereza ir a consultar presencial, entonces mejor pregunto, a ver si puedo atener, pues como una consulta desde mi casa, o si definitivamente me tengo que ir para urgencias. ¿En qué momento sabemos si yo me tengo que ir para urgencias? ¿Cómo detectar si yo puedo tener algún diagnóstico a través de una teleconsulta, o si es más grave y no puedo esperar y debo irme ahora para urgencias? Bueno, para eso existen unos signos que se llaman banderas rojas, ¿cierto? Con esas banderas nosotros identificamos qué es importante, qué tiene que ser ya para urgencias, y qué puede ser desde la casa. Entonces, por ejemplo, o sea, en cada síntoma hay muchas banderas rojas. Si yo te dijera la de cefalea, que es dolor de cabeza, pues es una lista gigante, pero básicamente ¿qué es? Un dolor de cabeza súper intenso, que no mejora, que ha cambiado como las características de mi dolor normal, o por ejemplo, en el dolor de pecho. Un dolor de pecho no es para consultar por teléfono, no es dolor de pecho que entonces me está doliendo el brazo izquierdo, me está doliendo la mandíbula, tengo antecedentes, por ejemplo, coronarios, hipertensión. No, eso es de urgencia. Eso no da espera, claro. Eso tiene que ser valoración presencial. Por ejemplo, vómito y derrea. Si yo tengo una o dos deposiciones, no hay un problema, lo puedo tratar desde mi casa. Pero es que si ya tengo 10 o más, si estoy débil, si estoy perdiendo la conciencia, si me desmayé, son cosas que tengo que consultar. Entonces, nada, como todos los síntomas, o sea, todos los motivos de consulta tienen sus banderas rojas. Son una lista gigante, pero tenemos que aprender a identificar cuándo sí y cuándo no. Y si no lo sé y consulto, si el doctor me dice, mira, te aconsejo mejor que consultes a urgencias o te voy a mandar medicina domiciliaria, hagámosle caso, porque muchas veces los pacientes por temor a salir, por temor como a contagiarse, dicen, ay, no, doctor, pero es que yo no quiero salir de mi casa. Pero, señor, señora, mira, si tú no sales de tu casa, si tú no vas a consultar, podemos tener complicaciones, podemos tener desenlaces que no queremos tener. Entonces, es mejor. Y mira que los servicios de urgencias, hay unos que están ya separados, área COVID, área no COVID, tienen todas las medidas de bioseguridad y están preparados para atenderte a ti. O sea, en caso de que el especialista lo sugiera inmediatamente hacerlo, no le demos espera. Bueno, vamos a revisar algunas ventajas y desventajas de la teleconsulta, doctora, y si se le ocurre alguna, pues nos cuenta. Si se nos está escapando algo, vamos a dar un repaso de estas ventajas. Ahí vemos en primer plano, pues obviamente la tecnología, cómo no va a ser una ventaja poder tener una consulta desde el computador, desde el celular, desde un aplicativo. Se evitan los desplazamientos, claro. El tiempo, el dinero en el transporte, pues básicamente es una gran ventaja. Así es. Previene el autodiagnóstico. Esto sí que es importante, porque ante los primeros síntomas, lo primero que hacemos es acudir a la Internet. Y el doctor Google, yo le tengo pánico al doctor Google, porque es que llegan como tengo un uñero, y terminan con cáncer, terminan con muerte, o sea, terminan súper graves, y son cosas que, eso depende del paciente, no todos los diagnósticos se hacen como si fuera un robot. Cada paciente es diferente, cada paciente tiene sus antecedentes, tiene sus cositas que hay que tener en cuenta, y el doctor Google eso no lo sabe. El doctor Google no sabe quién eres tú. Simplemente te dicen unos datos del libro y ya. Exactamente. Pero no, me tengo pánico. Sin ese perfil, sin ese perfil que cada uno tiene como un ser único. Bueno, obviamente es la opción más sencilla, la más rápida, la más ágil, mientras tramitamos todo esto de la teleconsulta, incluso mientras estamos esperando que nos conteste alguna EPS, pues ya hemos mirado en Google cosa que es un error. Entonces, ventaja y desventaja a la vez. Y sabes qué, con doctor Google muchas veces llegan los pacientes y dicen que yo busqué en internet y me tomé esto, me automediqué con esto, hice esto, y uno es como, no, 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 pero espérate, es mejor la consulta, es mejor así sea por teléfono, que un especialista, que alguien que sabe, te puede ayudar. Entonces, es súper bueno eso de evitar el autodiagnóstico. Evitemos autodiagnóstico. Bueno, la pereza ya no es excusa, porque el diagnóstico definitivamente puede ser temprano. Esto también lo catalogamos entonces como ventaja y desventaja, ¿cierto? Primero porque tenemos un diagnóstico casi que a la hora, a las horas de haber solicitado una cita. Eso, por un lado, pues es positivo. Sin embargo, existe un poco de desconfianza entre algunos de los pacientes. ¿Qué tan certero es ese diagnóstico a través de una pantalla? Sabes que uno aprende a identificar cuándo sí y cuándo no. Nosotros cuando nos graduamos de medicina, pues tenemos como el examen físico, la entrevista del paciente, todo eso, y uno se enfrenta por primera vez a teleconsulta y uno dice, ay, pero es que me faltan muchas cosas. Uno aprende a conocer, uno aprende a conocer con la voz del paciente cómo estaba, uno aprende a conocer con los síntomas. Por ejemplo, lo que yo te decía de las banderas rojas, si tiene alguno de esos, uno dice, no, vení, mejor que te vayas de una vez para urgencias. O, no, tranquilo, que eso se puede solucionar desde la casa. No, o sea, me parece que no hay excusa, como tú dices, no hay excusa para no consultar, porque es una herramienta sencilla, ágil, la tenemos ahí al alcance de la mano y nos puede solucionar muchas dudas. Sí, antes de que los síntomas se vuelvan más graves, pues podemos por lo menos tener una orientación hacia un diagnóstico. Así es. Bueno, vamos a seguir revisando. ¿Qué más tenemos en esta recopilación de Alodoc? El servicio es inmediato, sí, ya lo hemos mencionado. Gracias a la tecnología, pues se ayuda a agilizar este proceso, que también, doctora Catalina, puede ser un impedimento para muchos. La tecnología no está al alcance de todos, eso no es un secreto, también lo vivimos aquí en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en el país. Entonces, la tecnología puede ser una súper herramienta y la que nos facilite esa teleconsulta, pero también puede ser un obstáculo. Así es, porque sabemos que no todo el mundo tiene los dispositivos necesarios para tener una videollamada, una consulta, o por ejemplo, si lo tienen, están en una edad que todavía no la han aprendido a utilizar. Sabemos que nuestros adultos mayores no son los que más están en WhatsApp, en Instagram, y mucho menos utilizar una aplicación de medicina, que entonces me tengo que meter, que crear la cuenta, que validar la contraseña, todo eso. Entonces, yo creo que también puede ser una desventaja en esa parte, que muchas veces no tenemos los recursos necesarios o el conocimiento necesario para utilizar estos medios de consulta. Sí, definitivamente necesitan el apoyo de otras personas. Claro, de sus hijos. Y eso sí que desconfían de la teleconsulta, porque dicen, esa doctora, ¿cómo va a saber lo que yo estoy sintiendo? Y lo que yo estoy pensando, y lo que yo estoy doliendo. Y los acostumbrados a eso. Entonces, sí, es verdad, es verdad. Bueno, les invito a un corte. Unos minuticos, ya volvemos en Alodoc, porque también vamos a mostrar algunas desventajas de la teleconsulta. Ya volvemos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando hoy de la teleconsulta, una experiencia nueva que nos ha dejado la pandemia y que ha sido una herramienta muy útil para unos, para otros no tantos. Vamos a revisar entonces las desventajas que puede tener la teleconsulta. Es un tema totalmente subjetivo, doctora, pero lo vamos a analizar. Dudas sobre la calidad del servicio. Hablábamos entonces de que las personas de más edad de pronto desconfían un poco, se sienten temerosas de dar un diagnóstico y de contar sus intimidades y sus rutinas y su día a día, porque les parece de pronto muy lejano ese servicio o ese, digamos, esa conversación con un especialista a través de la virtualidad. Les cuesta un poco. Entonces, esos nuevos pacientes, es probable que desconfíen del doctor y del diagnóstico si no son revisados personalmente. Hablo de los nuevos pacientes porque cuando uno ya ha tenido una trayectoria con un doctor o con una doctora, es tan sencillo, pues lo hemos vivido yo personalmente también. Ya sé que es mi doctora de confianza y le creo y le puedo contar cosas y ella sabe de qué le estoy hablando, ¿cierto? Es distinto a cuando es una primera vez. Así es. Sí, muchos pacientes pueden decir, doctora, pero es que usted no me está viendo, usted no está mirando lo que yo le estoy mostrando, usted no sabe cómo estoy yo. Entonces, por ejemplo, en eso, en la teleconsulta, hay muchas herramientas que podemos utilizar. Entre ellas está el video y están las imágenes. Entonces, muchas personas, uno le dice, ven, tienes una herida, mándame una foto de la herida para yo ver qué es lo que me estás diciendo. Entonces, ahí te puede dar un diagnóstico mucho más certero. La tecnología nos ayuda. Si la utilizamos bien, es una herramienta fantástica. Sin duda. Evaluaciones incompletas. En ocasiones, a la hora de establecer ese diagnóstico sólido, sin realizar un examen físico, quedan dudas sobre ese diagnóstico. Bueno, yo voy como un ejemplo específico. Una fractura o un esguince o una luxación, no sabemos. ¿Ese tipo de situaciones podrían darse por teleconsulta o definitivamente deben ser presenciales? No, ese tipo de motivos de consulta tienen que ser presencial. Entonces, en ese caso, cuando nos llega un paciente que tiene, por ejemplo, una fractura, doctora, es que me acabé de caer en la finca y tengo el hueso afuera, ¿qué hago? Y uno tiene que redireccionarlo. O sea, es que es imposible yo mirar si tienes una fractura, si está bien, si está mal, si tengo que hacer algo desde un teléfono. Entonces, por eso es que es muy importante que cuando el doctor nos diga, mira, te tienes que ir para urgencias o te voy a mandar medicina domiciliaria, hagamos caso. Porque el doctor sabe que en ese caso sí necesitas la valoración presencial, que es lo que no tenemos acá, pues como en esta herramienta de consulta. En ese caso, entonces, acudir a urgencias. Bueno, ahí acabo de encontrar otra ventaja en cuanto a ese diagnóstico temprano y es que digamos que se evacúa ese primer momento de diagnóstico con un médico general y te remite, perdón, a un especialista. Esto puede ser mucho más ágil. Esperar cita con especialista en nuestra ciudad, en nuestro país, es de dos, tres meses. Así es. ¿Puede ser ya más fácil acceder a un especialista según tu dolencia? Dependiendo. Igual, por ejemplo, los especialistas también tienen las agendas muy llenas. Pero al tener teleconsulta, se hace mucho más ágil que ellos tengan, o sea, se hace más posible que ellos tengan más consultas disponibles porque entonces ya no tienen que tener el examen físico, ahí se va a dar tiempo, ya no tienen que tener un montón de trámites administrativos que se hacía de forma presencial. Entonces, es posible que las agendas de ellos estén más viables y se puede hacer un diagnóstico más certero y algo más ágil. Muy bien. Frialdad en el trato. Mucha gente valora ese contacto humano, incluso pues aquí lo ponemos de una manera coloquial, pero esa palmadita del médico en la espalda, cuando uno está enfermo, cuando le duele algo, no sé, esa sutileza para acercarse, para dar un consejo, simplemente para leer una mirada, ¿hace falta? Hace falta y no crean que a nosotros también nos hace falta, a nosotros nos hace falta estar con el paciente, verlo, tocarlo, o sea, como esa interacción médico-paciente, pero no creas, uno crea empatía desde las llamadas telefónicas y desde los videos también. Bueno, sí, porque estas personas, pues tratar con el médico a través de esa pantalla puede ser, bueno, algo definitivamente demasiado frío. Es verdad. Bueno, sigamos hablando de nuestro tema de teleconsulta. Básicamente hay unas dolencias que son difíciles de descifrar, por lo menos pues para el paciente, puede que en un primer diagnóstico de teleconsulta, el doctor se oriente hacia qué podría hacer. Sin embargo, ¿cómo determinar si requiere cirugía? Pues si es algo grave, si es algo que debe correrle. Bueno, para una cirugía yo creo que es muy complejo la parte de la teleconsulta, porque en ese caso sí tenemos que tener un examen físico, tocar el paciente, ver qué es lo que necesita y dependiendo también de sus antecedentes, de la edad y todo eso, entonces en ese caso sí toca presencial, no hay de otra. No podemos definir una cirugía desde un teléfono. Sí, yo me refiero que por ejemplo en algunos casos puede haber una dolencia, no sé, en la boca del estómago, no sé, entonces se sospecha de una gastritis, de una úlcera, de algo de pronto gástrico, pero de pronto es algo que realmente requiere pues de supervisión y de urgencia. Esos momentos son los que quedarían como un poco en el limbo a través de la teleconsulta. Nosotros ahí nos enfocamos, como te decía, en las banderas rojas. Si yo digo, es que doctora, tengo un dolor en la boca del estómago, pero me empieza después de comer, se me quita la hora, es intermitente, solamente me da eso y me da como ardor. Y ya lo he tenido antes y ya antes me han diagnosticado de gastritis, bueno, muy posiblemente es una gastritis. Pero si tú me dices que es un dolor en la boca del estómago y se me sube al pecho, es demasiado intenso, doctora, es que he tomado dolex o he tomado acetaminofeno, acetaminofeno y no se me quita. Doctora, siento como un peso en el pecho. No, o sea, no, eso es algo que tenemos que irnos para urgencias, porque ya con lo que tú me estás diciendo, yo pienso en otra cosa, yo no pienso en una gastritis, yo estoy pensando en un infarto. Entonces ahí se necesitan las ayudas diagnósticas. Las ayudas diagnósticas, entonces necesito que te tomen un electro, necesito que te tomen exámenes de sangre. Entonces ahí tenemos otras herramientas diferentes que en ese caso se tiene que hacer ya. O por ejemplo, si el paciente de la gastritis, que yo sospecho una gastritis, ay doctora, pero no he tenido revisión desde hace mucho tiempo, yo digo, bueno, te puedo mandar, no sé, una endoscopia, intentemos con esos medicamentos, o te voy a mandar esos exámenes. También son otras herramientas que nos ayudan desde la teleconsulta. Bueno, vamos a escuchar inquietudes que tienen los televidentes a tratar de resolverlas. Vamos, escuchamos. Hola, mi nombre es Verónica, quisiera saber en qué momento puedo ir a urgencias o pedir una teleconsulta. ¿En qué momento? Bueno, parecido a lo que estábamos hablando. Así es. Entonces cuando yo veo, o sea, tengo que también identificar qué tipo de población soy yo. Yo soy mayor de 65 años, estoy embarazada, tengo cáncer en este momento, estoy inmuno, suprimida, tengo alguna enfermedad, por ejemplo, cardiovascular y me duele el pecho. Entonces, mirar a ver, si tengo esos factores de riesgo, debo irme para urgencias. Banderas rojas que usted nos ha enseñado hoy. Así es. A estar muy alerta. Entonces, si es un dolor muy fuerte, que no se me quita, si estoy demasiado preocupada, si es primera vez que me da esto, me voy para urgencias. No esperes una consulta, que de pronto te la dan dentro de una o dos horas, y nos podemos complicar desde la casa. Si estoy, o sea, si realmente me siento mal, tengo mucho malestar, dolor muy intenso, náuseas, vómito, que no se me quite, que no tolere la comida, que me ponga morada en la boca, en las manos, que tenga dificultad para respirar. Son cosas que uno dice, no, pues no, me tengo que ir, me tengo que ver. Mencionemos cuáles son esos motivos de consulta más frecuentes, los más usuales de la teleconsulta. Bueno, entonces en pandemia, obviamente, COVID, es casi que lo principal que uno ve, pero también está el dolor de cabeza, está las gastroenteritis, o sea, cuando me da vómito, náuseas, diarrea, el dolor abdominal, que es un poco más complejo de interpretar, porque es que en el abdomen hay demasiadas cosas, pues hay demasiados órganos que yo tengo que evaluar. Están, por ejemplo, las quemaduras, por ejemplo, del sol, las heridas, o por ejemplo, me mordió mi gatito, qué hago, tengo ese granito, qué hago, las consultas dermatológicas también son muy frecuentes, y ya, yo creo que eso es como lo más visto, infecciones urinarias, síntomas gastrointestinales, como ya te había contado, yo creo que ya. Bueno, se toca un punto importante, la teleconsulta por COVID, cuando uno tiene sospechas, o cuando uno estaba en contacto con alguien positivo, o cuando estuvo hace pocos días con alguien que resultó también positivo, bueno, cuando hace uno sin querer parte de esa cadena, se hace la teleconsulta, que es el primer paso que la EPS, pues habilita un conmutador para uno responder una serie de preguntas muy largas, por cierto. Pero, ¿en qué se basan entonces para determinar si hacer la prueba o no hacerla? Me ha pasado personalmente que los médicos consideran que no, que no, pues no cumplo los requisitos o no tengo los suficientes síntomas, no, esperemos unos días más a ver si esto evoluciona, y vuelve a consultar, esa es la respuesta. ¿En qué se basan ustedes? ¿Cuál es ese criterio? En protocolos. Siempre nos tenemos que basar en los protocolos que nos dé la institución donde estemos trabajando. Entonces, ¿qué son las principales cosas que nosotros miramos? ¿Quién es el paciente? O sea, tiene más de 65 años, es un factor de riesgo, tiene hipertensión, tiene diabetes, es obeso, fuma, está en desnutrición, ahí uno dice, bueno, ya lo enfoco en otro, en un grupo ya de riesgo, tuvo contacto o no, qué síntomas ha tenido, no es lo mismo que tú me digas, es que estornude hace una hora, dos veces, y no he vuelto a estornudar, a que tú me digas, es que, doctora, tengo una dificultad para respirar, me dore la espalda, tengo náuseas, vómito, tengo tos, no me deja hablar, y uno las escucha toser, uno las escucha asfixiados, entonces uno dice, bueno, por ahí, así no tengas, por ejemplo, un contacto con alguien, no me gusta esa tos, no me gusta esa dificultad para respirar, y en tiempos de pandemia, hay que descartar COVID, ¿cierto? Entonces, nos miramos entonces en eso, contacto, uno contacto, hace cuánto tiempo empezaron los síntomas, hace cuánto tiempo tuviste el contacto, y básicamente, quién eres tú, y cuáles son tus antecedentes de importancia, para definir qué prueba necesitar, porque es que también muchas veces, los pacientes llegan y me dicen, es que necesito esa prueba, no, es que no es esta prueba, es la que tú necesitas, no la que tú vienes a decir, porque doctor Google también nos dicen, como, es que esta prueba es esta prueba. Sí, llegamos exigiendo algunos exámenes, que bueno, hay que ser analizado primero. La prueba es la que tú necesites según tus características, entonces eso es muy importante, pues uno va aprendiendo en el teléfono y en el día a día, a identificar quién sí, quién no, y qué puede ser una gripa de verdad, y por ejemplo, en mis pacientes, yo les digo, mira, yo creo que es una gripa, pero evaluemos las próximas 48, 72 horas, si tú ves que estás mucho mejor, que si realmente fue una gripa, porque la gripa te dura cuatro días y listo, pero si te sientes peor, si de pronto alguien te llama y te dice, es que tuvimos contacto, o están empeorando los síntomas, vuelve y llama, vuelve y consulta, que persiste la sospecha, y si no, no hay ningún problema. Bueno doctora, pues muchas gracias, con mucho gusto, y contarnos cómo está la actualidad en la teleconsulta, su mensaje cortico y final, ¿confiamos en la teleconsulta? Claro que sí, es una herramienta, y como la tecnología nos ha permitido, tenemos que utilizarla bien, y hacerle caso a nuestro doctor, si él nos dice, puedes hacer esto, hagámoslo, tengamos confianza, que uno ya se va adaptando, y uno va aprendiendo a conocer a los pacientes por teléfono, y si nos dicen, vete para urgencias, no hay duda, vete para urgencias. Entonces, confiar en la teleconsulta, pero sobre todo, hacerle caso a nuestros especialistas. A ustedes, gracias por acompañarnos, nos vemos en otra oportunidad en Aluduc.